Para convertir en decimales, solo tenemos que dividir el número que está en la parte de arriba entre el de abajo. Así. Así que para dividir, viendo este primer número, como es menor que el de adentro, no alcanza. Así que lo juntamos. Ahora es 22. Como ya no es menor, ahora sí se puede. Agarrando a todo el 22. Así que 7 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 22? Sin pasarme 7 por 3, ¿verdad? Que sale 21. Ahora, restamos y queda 1. Acá tiene que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Y siempre que se completa con 0 de donde no había, se pone punto. Ahora, ¿7 por cuánto para llegar a 10? Por 1, que sale 7. No debo pasarme, así que 10 menos 7 es 3. De nuevo tiene que bajar alguien, así que completamos con 0. Pero acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba. Seguimos nomás. ¿7 por cuánto para llegar a 30? Por 4, ¿verdad? Que da 28. No debo pasarme. Así que de nuevo, restamos y completamos. Ahora para 20 sería 7 por 2, 14. De nuevo, restamos y completamos con 0. Ahora, 7 sería, ¿por cuánto? Por 8, ¿verdad? Para que no se pase acá. Y de nuevo, restamos y completamos. Ahora, ¿7 por cuánto? Por 5 para que me dé 35. Y de nuevo, lo restas y completas con 0. Y esto va a seguir siguiendo. Acá va a aparecer después un 7, un 1, un 4, un 3. Así que, esto que estoy encerrando sería la respuesta. Esta fracción en decimales está por acá. Y listo. Y listo. Gracias.